Muchas personas nos preguntan si es adecuado aplicar a la visa de turista mientras están esperando una petición. Bueno, la respuesta depende si usted tiene una clasificación de familiar inmediato o familiar dentro de las clasificaciones de las categorías familiares. En este sentido, los familiares inmediatos, recordemos rápidamente, son los cónyuges de ciudadanos americanos, hijos menores de 21 años, solteros de ciudadanos americanos y padres de ciudadanos americanos. En ese sentido, pues obviamente no es adecuado que ustedes soliciten una visa de turista, puesto que muy factiblemente van a lograr la visa de inmigrante si están fuera de los Estados Unidos, pues más rápidamente que cualquier otra persona dentro de las categorías familiares. Es decir, que en un año y medio, máximo 18 meses, dos años, van ustedes a obtener una visa de inmigrante para venir a los Estados Unidos. Por consiguiente, muy factiblemente, la visa de turista puede ser negada ya que pudiese tener la intencionalidad de emigrar. Mientras que los familiares que están dentro de las categorías familiares, muchas de estas personas están aproximadamente más de cinco años de espera. Incluso para los F4, 14 años de espera. Entonces, lo que se debe analizar es qué tan cerca está usted de esa disponibilidad de la visa, que posiblemente allí tendríamos que analizar esta característica para mirar si existiría la posible intención de emigrar. Si usted está muy distante a dicha disponibilidad, yo pensaría que no hay tanto riesgo.